cómo son las conexiones eléctricas para una casa de drywall en este vídeo te vamos a explicar todos los detalles partiendo por el tablero principal luego te vamos a explicar los tomacorrientes los interruptores las cajas para las luminarias te vamos a dar todos los detalles de cómo tienen que ir los tubos de luz para una casa puede ser un departamento un mini departamento un duplex un triplex partiendo desde la caja de distribución o la caja principal como le llamamos en este caso por ejemplo es un duplex un segundo y tercer piso y en cada piso el propietario quería que tenga su caja de distribución sus llaves por ejemplo es una caja de distribución para seis llaves térmicas normalmente estas cajas son de pvc hay de todo precio pero esta es una caja de una buena calidad y de acá es donde sale ya la alimentación para lo que es porque acá se van a manejar de manera separada todo una línea o toda una red para tomacorrientes y toda una red para luminarias debería de ser así siempre en realidad y tiene su alimentación principal es por eso que viene este tubo la alimentación principal para la caja de distribución que viene desde los pisos anteriores y de los pisos anteriores viene pues desde la calle no ahora una vez que llega al tablero este tablero se fija con varios tornillos hay que hacer unos puentes de los mismos rieles con los mismos perfiles un parante acá un parante arriba y se fija con sus tornillos 1 2 3 4 tornillos que se le ha colocado ahora los tubos que se está colocando para la salida son tubos de media pulgada o 21 milímetros sap o sea los tubos pesados normalmente los tubos que se coloca en las casas pues son los tubos de tres cuartos livianos en pvc no siempre hay que comprar desde luego en una buena marca en un pau con matucita hay varias marcas pero pues son las marcas más conocidas luego vamos a detallar todo lo que es los tomacorrientes por ejemplo esta es una zona de parrilla en la parte de adelante y acá tenemos los tomacorrientes son tomacorrientes altos acá tenemos tomacorrientes altos puede ser por ejemplo para un microondas para un equipo que vaya en la parte alta para una licuadora ok y tiene su interruptor pero normalmente en los dormitorios es que se le coloca los tomacorrientes bajos en la parte alta entre 40 a 45 centímetros acá tenemos un tomacorriente dos tomacorrientes y entran sus tubos entra a la alimentación y sale para alimentar a los demás tomacorrientes normalmente pues los tomacorrientes en los dormitorios van dos tres tomacorrientes por dormitorios nada más acá tenemos la alimentación para los siguientes tomacorrientes y como podemos ver igual acá se hace un puente del mismo perfil se le coloca unos cuantos tornillos uno dos en cada extremo y una parte uno en la parte del fondo para que no se mueva y ya está a esto le llamamos no caja rectangular de pvc igual que comprar una buena marca llegue el tubo de tres cuartos de pulgada o en este caso es el tubo de 21 milímetros de espesor y sale con un codo y arriba tiene su sombrerito o el terminal normalmente le llamamos terminal o sombrerito es muy importante colocarle este sombrerito porque si no cuando ya empiezan a cablear o cuando empieza a jalar el cable electricista es que el tubo o el codo se mete para adentro y es un poco más complicado de sacarlo justamente para eso va su sombrerito y con un buen pegamento los pegamentos blancos no los pegamentos transparentes es que es para luz los pegamentos azules es para agua ok pero tiene que ser igual un buen pegamento cajas rectangulares para todo lo que es tomacorrientes e interruptores acá tenemos un interruptor por ejemplo uno ingresa al dormitorio es el dormitorio principal ingresa y tiene su interruptor un interruptor puede ser un interruptor doble un interruptor triple depende la cantidad de luminarias que tengas y luego para arriba ya va a lo que es las luminarias tenemos luminarias se deja su caja octogonal eso le llamamos caja octogonal igual de pvc pero si se fijan esa caja octogonal está un poco más alta que el cielo raso porque debajo de tus omegas ya se colocan los paneles de yeso el cielo raso y esto se hace sobre todo se coloca la caja octogonal un poco más arriba ahí si se fijan la caja octogonal está más arriba el cielo raso porque se va a colocar dicroicos o focos led los focos led van al ras del cielo raso y se coloca con unos ganchitos para arriba se engancha detrás del panel de yeso para que vaya al ras ok en el caso de que sea un socket normal que vaya la luminaria debajo ahí si la caja octogonal se tiene que colocar al ras del cielo raso o sea detrás inmediatamente de la placa de yeso tiene que ir esa caja octogonal un poco más abajo al ras de este omega al ras de la estructura igual la llegada o la alimentación se le coloca con unos tubos de pvc su codo y su terminal ahí está normalmente pues hay tres a cuatro tubos ingresan a una caja octogonal depende la cantidad de luminarias que haya en los ambientes también después para contar en esto todo lo que es toma corrientes acá tenemos un televisor y en este caso falta su refuerzo todavía pero ya se ha colocado la caja de alimentación esta es una caja para cable de tv y esta es una caja para lo que es los toma corrientes no siempre va dos vamos por acá tenemos el refuerzo para tv y su alimentación de electricidad para este tv y el cable de tv siempre tiene que llegar dos y si es que vas a conectarle también internet hay que dejarle una caja rectangular para internet después acá tenemos un detalle de que esta caja rectangular para que no quede echado es que se coloca del mismo perfil le habilitamos no cortamos un pedacito de parante lo doblamos en tres y lo que va a hacer es que te levante un poco este de acá mira porque si no va a quedar un poco echado para atrás cosa que ya se plancha se coloca la placa de yeso encima se corta el panel de yeso a medida de la caja rectangular lo mismo en los techos también se plancha y se corta el panel de yeso a la medida de la caja octogonal pero antes de planchar hay que señalarlo hay que marcarlo donde es que está esa caja para luego no perderlo no lo mismo tenemos acá interruptor y luego están sus tomacorrientes si bien el tomacorriente la alimentación de ella llega con un codo un terminal entra a la caja rectangular de pvc y sale para la siguiente alimentación igual acá se ha colocado su puente acá se le ha hecho al corte al perfil por ejemplo el mismo parante se le ha hecho el corte para que pueda bajar el tubo de pvc igualmente acá también se le ha cortado al perfil para que baje ahí tenemos ese detalle pero también puede ir por el costado en lo que es los baños un detalle importante es que se le deja su propia caja esta es una caja para su llave térmica de la ducha en este caso a los baños se va a colocar una rapiducha y se tiene que dejar su propia llave térmica es mejor trabaja así con su propia llave térmica y entramos al baño tiene su interruptor y acá también un tomacorriente puede ser por ejemplo secador de cabello cualquier cosa eléctrica que se utilice en los baños eso es todo lo que te podemos explicar con respecto a las conexiones eléctricas a los tubos y las cajas de luz como les decía normalmente los tubos que se utiliza son de tres cuartos de pulgada en liviano pero acá se está utilizando tubos de media pulgada o 21 milímetros de espesor para todo lo que es los tomacorrientes para que es la alimentación y luminarias listo si tienen alguna duda si tienen alguna consulta no duden en dejarlo por ahí escribir en la caja de comentarios si les ha gustado el vídeo igual déjenme su comentario por ahí y si es que quieren que les explique otros detalles sobre la construcción en seco sólo tienen que escribirme les voy a estar leyendo y en los próximos vídeos les vamos a estar compartiendo